La lámpara ahorradora ¿Y cómo distingue una bombilla de otra? ¿Por? Bueno, de hecho por la forma, pues, una bombilla de otra, no una bombilla de una espiral de estas. ¿Cómo las distinguimos? ¿Por qué? Por el número de watts que dice en la cajita. ¿Y qué son los watts? Bueno, hemos hablado de cantidades, desde el principio del curso, de longitud, masa, tiempo, y de esas cantidades fundamentales, las cuales contamos o medimos en unidades del sistema internacional, longitud, metro, tiempo, segundo, masa, kilogramos, formalmente, se derivan cantidades secundarias. Rapidez, luego velocidad cuando es vectorial, aceleración, luego de la aceleración, la fuerza. ¿Cómo se define la fuerza en mecánica? La definición más simple. Matemática. ¿Desopro más? Digo, no, según la ley de Newton. Mása por aceleración. O aceleración por más. ¿Cuál sería la unidad? La cantidad se llama fuerza. Es una cantidad derivada, no una cantidad fundamental, la fuerza. La fuerza, que es todo eso que puede cambiar el universo o mantenerlo en el estado en el que se encuentre, es una cantidad. Una cantidad de algo que puede transformar la naturaleza. Y también vimos en... Newtons. Newtons, que serían formalmente metros sobre segundo cuadrado, kilogramos por metro por segundo cuadrado. ¿Bien? Eso sería un newton. ¿Y entonces los watts, por qué? James Watts vive en el siglo XVIII. Trabaja en el siglo XVIII. Mejora las máquinas de vapor y hace la máquina de vapor moderna, porque es el padre de la máquina de vapor en el siglo XVIII, aproximadamente a mediados del siglo XVIII. 1760, más o menos, 1770. Es decir, está en este ámbito de tiempo, los trabajos de watts. Pero no con electricidad. Entonces, ¿por qué las lámparas incandescentes, las cuales tienen su equivalente en estas también, ¿por qué dicen tantos watts? ¿Por qué será? Tiene que ver con el hecho de que la electricidad, estas cosas, al acumularse, y por cierto, en nuestro modelo del globo, lo voy a limpiar para no andar limplando globos ahorita, teníamos la pared, ¿ok? Y teníamos el globo. Aquí está el poquito del globo. Después de frotado el globo, ¿cómo quedaba? El globo es de hule, se parece a la resina, cuando lo froto queda con cargas resinosas o negativas, ¿cómo las tiene? La pared tendría entonces cargas positivas. Es por eso que hay una atracción, cargas opuestas, electricidad vítrea, atraer a la electricidad resinosas. O más bien, en términos de Franklin, las cargas eléctricas negativas atraen a las cargas eléctricas positivas. Cuando tratábamos de acercar dos globos, ¿entre sí qué sucedía? Pues que ese se iba para allá. ¿Por qué? Porque ambos tienen cargas iguales. Tienen el mismo tipo de electricidad en términos de 2G. Mientras que la pared, sobre todo lo que tenemos aquí en esta pared, que es vítrea, aquí había una atracción y de hecho se quedaba pegada. Pero se quedaba pegada aquí el globo, vimos que, ¿qué pasaba? ¿Cómo se le ha pasado el tiempo? Se caía porque la fuerza que lo mantenía unido a la pared empezaba a ser menor que la fuerza gravitatoria, entonces el globo gravitaba hacia el suelo. Quiere decir que entonces pareciera que el concepto de fluido eléctrico de Inver nos estaría siendo suficiente para explicar que estas cargas negativas del globo estarían pasando a la pared, estarían cuasi fluyendo, o sea, estarían pasando o conduciendo del globo a la pared. Eso es como tenemos más o menos el contexto histórico y conceptual. Bien, ¿por qué Watt? Si tenemos entonces una acumulación de cargas aquí y otra acumulación de cargas acá, diferentes, positivas, decíamos que estas son de vidrio, positivas, y acá negativas, de resina, podríamos decir que las negativas se van hacia donde están las positivas. Tengo aquí una, bueno, ya les mostré esta lamparita, la voy a dejar por acá por el momento, traigo acá otra lamparita, ¿si las conocen? Esta lámpara, ¿te parece una lámpara? Sí, por eso es decir, para que fuera una lámpara tendría que emitir luz, eso es lo que llamamos una lámpara. También podría ser que si le frota y sale un genio, esa sería otra lámpara. No, no, esa lámpara no. Que también se usan, ¿por qué se llaman lámparas? Las del genio que le frotan. Y les da, les da consejo de tres deseos. Pasar física a biológica. Les quedan dos deseos. Porque era un recipiente que tenía, en el cual se guardaba aceite, algún aceite vegetal o algún aceite animal y en la puntita o en un hoyito donde llegaba a verse un poco el aceite y le podía ir a secar una fuente de calor y producir una flama. Y con esa flama te produce luz iluminar en la noche, por ejemplo. O sea, la lámpara aladino y el genio. Ah, qué genio. bien. Esto es un dispositivo que está formado por una pieza de vidrio, una esfera de vidrio y tiene aquí adentro un generador eléctrico. Para producir esa acumulación de cargas lo que voy a hacer es meter todavía más trabajo. Podría yo ponerme a darle vuelta pero no funciona así. Es más fácil utilizar, ya estamos en el siglo XXI, podemos utilizar todo lo que se produjo en esos 400 años y es más fácil mover una palanquita y tener esto. Si alcanzan a verlo o apagamos un poco más la luz para pensar en la electricidad. ¿Si la ven mejor? Se ve mejor así, ¿verdad? Bueno, tratemos de explicar qué es lo que está sucediendo aquí a partir de este marco conceptual. Tengo una esfera de vidrio y tengo allá adentro otro componente que está conectado a algo que está produciendo electricidad. ¿Cuál estará produciendo electricidad? ¿Cuál de las dos estará produciendo en la parte interna? Sería negativa, vamos a ver, si vamos a empezar a dejar ya lo resionamos en el pasado y hablemos de electricidad de signo negativo. ¿Por qué? Además sería por eliminación porque si este es vidrio, si la esfera es de vidrio entonces yo debo suponer que debería tener electricidad de tipo positivo según Franklin. ¿Bien? Se parece a lo que hicimos, estuvimos viendo del globo o podemos explicarlo con el experimento del globo probablemente sí. Tenemos en el punto central que está entre anaranjado, rojizo, rosado, del lado rojo del espectro digamos, salen unas líneas de luz que parece que de alguna manera llegan al material vitrio ¿correcto? Quiere decir que esto a qué se parecería de lo que vimos también en imágenes anteriores, de hecho desde el primer día que empezamos a hablar de la electricidad. ¿Cuál fue el rayo? De hecho podríamos decir que son pequeños rayos azules que están pasando a través del interior del recipiente hacia la superficie de la esfera. es decir, se están conduciendo es un medio que permite el paso de esta electricidad probablemente negativa a el vidrio. Ahora, si es negativa debe irse a donde está el lado positivo. es de aquí donde podemos introducir otro concepto, el concepto de electrodo. Un electrodo sería un material en el cual o del cual están acumulándose o vamos a decir que acumulándose cargas eléctricas. Entonces teníamos aquí un electrodo donde estaban las cargas eléctricas negativas y en este sería un electrodo donde están acumuladas las cargas eléctricas positivas. Tenemos entonces dos electrodos y de las cargas negativas se irían entonces hacia el lado opuesto. Las cargas negativas viajan hacia el lado positivo. Por eso el lado positivo recibe el nombre de ánodo. Bien. este sería el ánodo por decir que es la A. Mientras que el lado opuesto que tiene las cargas positivas las cargas negativas recibe el nombre de cánodo. Y ya vamos dejando lo de vidrio presionoso vidrio y ámbar. Entonces cuando tenemos un cátodo es porque tenemos un material que tiene cargas negativas y cuando tenemos un ánodo es un material que tiene cargas positivas. Vimos que las cargas negativas viajan hacia el ánodo. ¿De dónde salen? Del cátodo. Por lo tanto podríamos decir que lo que está saliendo de este punto central de la esfera que son unos rayos que viajan hacia el ánodo. ¿De dónde salieron? ¿De dónde salieron? Del cátodo. Podríamos llamarle rayos católicos porque salieron del cátodo. ¿Cuál sería su signo eléctrico? Negativo. Bien. Entonces del cátodo de aquí salen cuando emiten luz salen rayos rayos católicos que viajan hacia el ánodo. Llevan al ánodo y ¿a dónde se van? ¿a dónde se van? A ningún lado ahí se quedan. ¿Podrían irse a algún otro lado? ¿Qué requeriríamos para que se fueran a algún otro lado? Es decir, si no pasan del vidrio a algún otro lugar es porque más allá del vidrio ¿qué hay? ¿qué hay aquí? Aire ¿el aire cómo es respecto a la permitividad del paso de la electricidad? ¿sería un dieléctrico? El aire no es un buen es un aislante eléctrico como es un aislante es un dieléctrico por lo tanto no es un buen conductor de la electricidad y qué bueno porque si no imagínense hay un contacto eléctrico pasa por aquí si fuera conductor afortunadamente el aire no es conductor de la electricidad bueno no tanto es un mal conductor pero ya vimos los relámpagos ¿no? ¿cuándo en una nube tenemos muchas partículas ¿de qué suelen ser las partículas en las nubes que vemos más frecuentemente en nuestra vida? ¿eh? ¿porno? ¿dónde vives? si yo también vivo en la ciudad de que a veces sobre todo en febrero cuando están los vientos se venden las nubes de capofitas no las nubes como ahorita que estaban nublado vapor de agua solquitas de agua están en movimiento si están en movimiento ¿qué puede estar provocando? ¿qué puede estar pasando? y ya lo vieron ustedes en el laboratorio de por sí en agua teniendo un chorrito de agua que salía de la punta de la bureta y le acercaban un globo al que habían frotado y sin ningún globo con cargas eléctricas negativas ¿qué pasaba con el agua de la bureta? ¿eh? ¿la repelé? la traía si pasara por aquí un chorrito de agua un hilo de agua el agua se acercaba entonces ¿el agua tiene carga eléctrica? pues sí debe tenerla si no debería seguirse derechito y sin embargo es atraída por el globo cuando está cargado ¿cuál sería la carga del agua deducido de ahí? positiva parcialmente positiva tendría algo parecido a la carga eléctrica positiva bueno el hecho es que el agua está aquí las partículas de agua están frotándose y acá tenemos la tierra ¿qué sucede muchas veces cuando hay muchas nubes que tienen mucha agua y que están con mucho movimiento? relámpago el relámpago el lamus ¿cómo lo alemán? mucho de caricatura por cierto lo que se ha venido es que cuando se frota el agua se producen cargas negativas ¿cuánto se frota el agua? mientras que la tierra suele tener una acumulación de cargas positivas principalmente además porque uno de los principales componentes materiales químicos del suelo suelen ser metales como el tierra de hecho la tierra como planeta es principalmente hierro y níquel ¿qué sucede si hay una gran cantidad de cargas negativas acá una gran cantidad de cargas positivas acá llega a producirse tal acumulación de cargas como si hubiera sido en esta botella pero imagínense más grandota la cantidad de cargas que